Les preocupa tanto como a nosotros, hemos ya dedicado tiempo también en nuestro programa, este aumento no solamente del juego, sino del incentivo al juego online, a que este verso de que te haces millonario en dos minutos, les preocupa todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que nos preocupa y nos ocupa a diario desde el gobierno de la provincia. El tema más preocupante aún es el juego por dinero de niños, niñas y adolescentes. Y la cantidad de plataformas ilegales que están aflorando, es importante hacer la primera aclaración y es que en la provincia de Mendoza tenemos sitios de plataformas de juego en línea reguladas que no pueden jugar los menores de 18 años, que ahí no tienen el riesgo porque hay un control estricto cuando vas a iniciar la plataforma y se chequea con RENAPER, o sea que un menor de edad no puede jugar. Esas son todas las plataformas .bet.ar, que terminan en .bet.ar. En Argentina, en esas tienen el control para menores porque son las plataformas reguladas, en este caso particular por el gobierno de la provincia y en el resto de las provincias por cada autoridad de aplicación. Nosotros hoy en la provincia de Mendoza tenemos cuatro plataformas que están en funcionamiento y está empezando una más de estas reguladas. El problema no se encuentra ahí, el problema se encuentra en los millones de plataformas ilegales en las que están permitiendo que jueguen niños, niñas o adolescentes o en las que a través de un cajero mayor de edad está haciendo esta estafa, esta ilegalidad. Ante eso lo que estamos haciendo son atacando por todas las aristas que podemos hacer y estamos trabajando con la DGE en conjunto y ahora que comienzan de vuelta las clases empezamos con las capacitaciones para los docentes, también la DGE en conjunto con el instituto bloquea todos los sitios de apuestas ilegales en el wifi público de las escuelas. Lo mismo hacemos con la municipalidad de la ciudad de Mendoza que bloqueó en todos los accesos a internet pública de la ciudad, todos los sitios de apuestas ilegales que nosotros semanalmente vamos actualizando y les enviamos. También hacemos denuncias a la Fiscalía de Delitos Económicos en un trabajo conjunto con la Procuración. Ya llevamos más de mil plataformas y perfiles de juego ilegal denunciados. Creo que el gran desafío es la concientización, porque la vuelta se la buscás si querés. No me conecto al wifi público. Apuesto con mis datos. Los chicos tienen mil y una herramientas para hacerlo, para concretarlo. Me parece que hay que ir a atacar desde raíz para que no lleguen a eso. Ese es el punto principal, porque si bien nosotros hacemos permanentemente, bloqueamos todos los días, llevamos 800 perfiles de meta entre Instagram y Facebook bloqueados, la realidad es que estamos haciendo una gran campaña de concientización porque es lo importante, porque es lo importante que no solo se vean las escuelas y el docente se lo diga, sino que tiene que surgir de la casa. La verdad es que si el niño está con el teléfono y uno cree que está protegido y está... Y de acuerdo a esa investigación que ustedes están realizando, ¿cómo ven la recepción por parte de la casa, sobre todo? Esto que ustedes decían, es importante que desde la casa se les diga a los chicos que no deben de ser parte de estos juegos. Hay padres, estamos ahora midiendo eso, todavía no tenemos resultados definitivos, pero estamos midiendo a nivel nacional a través de la Asociación de Loterías Argentinas. Entonces, estamos haciendo una medición en todo el país, una de las cuestiones que se preguntan, digamos, tiene que ver con esto, con cuánto le parece al padre que es un problema que su niño juegue por dinero, cuánto tiempo los chicos están frente a una pantalla, qué control tienen. Bueno, estamos midiendo todo esto porque evidentemente en lo que venimos preguntando hay padres que todavía no ven el problema de la situación y no se está viendo. Y eso ya es un problema en sí. Claro, entonces es un problema en sí y la verdad es que las herramientas tecnológicas son tan fuertes que por eso también estamos haciendo una plataforma preventiva. Nosotros desde el instituto tenemos un área de juego responsable que tiene doble rol, digamos, asistencial y preventivo. En este caso concreto estamos haciendo preventivo y vamos a hacer una plataforma en la cual tiene herramientas para ver cuando hay un consumo problemático, se llama, porque la verdad es que hoy hablar de ludopatía está mal porque en realidad denosta la persona, es un juego patológico, digamos, y en este caso con los niños que es cuando puede llegar a ser un consumo problemático. Entonces va a tener ciertos tips para que lo puedan ver por un lado docentes, por el otro lado los padres y por el otro lado los menores, porque la verdad es que el lenguaje no es el mismo para los tres y cómo llegas a cada uno no es lo mismo. Entonces estamos haciendo una plataforma preventiva en la cual puedan entrar y encontrar ciertos sistemas de alerta y también a dónde acudir. Además, SIDA, recordemos que todas estas plataformas que son ilegales no aportan absolutamente nada. Digo, en el último de los casos, si uno quisiera ver el lado positivo, a mí no me gusta jugar a nada, pero hay mucha gente que le gusta, que ve que juega, cuando lo hacen a través de los canales que son formales o a través del casino de Mendoza en este caso, todo eso después vuelve en alguna obra pública, en algo que el Estado puede invertir, porque recauda también a través de eso. Sí, todo lo que se recauda en los casinos, todo lo que tiene que ver con el Instituto de Juegos y Casinos, digamos los casinos físicos o el juego online, se transfiere para programas de salud, bibliotecas populares y todo lo que tiene que ver con Acción Social y Ministerio de Salud. Pero ese, si bien es un fin importante, no fue la finalidad específica para la regulación del juego en línea de la provincia, que fue precisamente esto, todavía no venía el tema de los menores, pero sí para cuidar a quienes tienen problemas con el juego. Entonces, claro, cuando vos entras a una plataforma legal, hay herramientas que hacen que quien se autoexcluyó y está en nuestro programa de juego responsable, no puede jugar directamente, que cuando entres podés decir, bueno, pero me voy a limitar en tiempo o en cantidad de dinero de lo que quiero jugar, entonces te limitas de antemano y no tenés esos riesgos, eso lo tiene una legal, digamos.